Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leofondo Fernández, tres patines. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María la Nanina. Productor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Sergio Peña. No, 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 no. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás? Pues he llegado un poco tarde al trabajo. Es porque no tengo quien me llame en las mañanas. Chico, cómprate un reloj despertador, viejo. Lo tengo, pero está loco. La campanilla suena cuando le da la gana. Qué barbaridad, chico. Oye, ¿me ven acá? ¿Y cuándo abro la ventanilla ese, chico? Dentro de un momento, unos cinco minutos. Sí. Bueno, ya que llegaste primero, no te vayas. ¿No? Que ahorita empieza a llegar la gente y no tiene para cuándo acabar. Pero si esa es la ventanilla tuya. Esa misma y ya es la única. Sí. Por eso te digo que si quieres salir temprano, te paras ahí a hacer cola. Ok, está bien, hermano, está bien. Ahorita lo vamos. Ok, bien, está bien. Gracias, güey. Ah, qué va, yo tengo que hacer una diligencia de todas maneras. Mira, aquí hay que inventar algo que ya lo traigo inventado, porque hombre prevenido vale por dos. Esta maquinita me la apretó, chui. Ahora vamos a hacer otro arreglo con el cartelito. Ahí está. Ahora me puedo ir tranquilo a hacer todo lo que tengo que hacer. Cosa más grande de la vida, chico. Buenas, amigo. Me buena. Chichiche viejo, ¿por qué te pones delante de mí? Si yo llegué primero que usted, señor. Lo que pasa es que fui a hacer una diligencia ahí y a tomar café, chico. ¿Ah, sí? Sí. Pues hubieras hecho lo que yo que he venido sin desayunar. Ah, bueno, yo de aquí no me quito yo, ¿eh? De aquí no me quito yo, te lo digo. Chichiche viejo, un momento, un momento. Una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. ¿Quién es? Pasate para allá o te quitás o te quito yo. No, no, no sé quién es el bodeguero. El bodeguero soy yo y el borracho soy vos. Oye, este pasa. Este pasa. Pero si lo mío es rápido, compadre, es rápido. Pago y asunto concluido y me voy ya. No, no es pavada este viejo. Cuando se viene a esta oficina a pagar impuestos hasta el santo, nadie puede calcular el tiempo que se va a tardar. Sí. Y claro, viejo, empiezan a escarbar los papeles, que si esto, que si lo otro, y lo que vos ibas a arreglar con 300 pesos, te cuesta 7 mil, así que dejate de bajanear. Bueno, puede ser, puede ser, eso puede ser. Pero lo mío, vaya, mira, se trata de un tren de bicicleta que yo tenía, ¿ves? Que lo tuve que cerrar hace tres meses. ¿Y vos pagaste los impuestos de este tiempo? ¿Cómo voy a pagar los impuestos si por poco me tengo que comer la bicicleta, compadre? Preparate, chilejo, nomás eso te digo. Sí. Ah, bien. Está duro el asunto. Sí, yo lo sé. Perdone, para pagar impuestos atrasados, ¿es aquí? Sí, aquí es, aquí mismo es. Gracias. No, 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 póngase adelante, señorita, póngase adelante. Yo le cedo, vaya, gustosamente mi impuesto. Ay, muchas gracias, señor. Si este otro señor me cediera su turno, porque yo tengo que terminar antes de las diez. Antes de las diez. Vea, señorita, yo no la complaco porque lo mío tiene para más de cuatro horas. Ay, imagínese, me voy a morir aquí de pie. ¿Y qué asunto es suyo, amigo? ¿Suyo? Una fábrica de chorizo que yo tenía. ¿El chorizo? Sí, imagínese que después de los dos años que yo lo tenía, fue el pasto de la llama. Ah, se quemó. ¿Qué barbaridad? Oye, ¿y cómo fue eso? Eh, no sé, probablemente un cortocircuito. Cortocircuito, yo conozco los cortocircuitos. Los negocios que van mal, todos acaban con cortocircuito. Tropezó la gasolina con un cerillo que lenteaste y ya está. Che viejo, che viejo, eh. Aguantá la lengua, eh. Aguantá la lengua, que es indirecta, no te la permita a vos, eh. Esa movera, es esa movera. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Bueno, con permiso, señor. Con permiso. Eh, Julia, ¿qué haces por aquí? Eh, ¿qué tal? Figúrate, aquí estamos todos por la misma causa. La misma causa. ¿Usted es amigo de ella? Sí, señor. ¿De verdad, amigo de ella? ¿La conoce, de verdad? Sí, señor, hace tiempo. ¿Seguro? Sí. Póngase usted delante de mí para que hable con ella sin problema de ninguna clase. ¿Te da cuenta? Óigame, muchísimas gracias, señor, pero va a perder su puesto en la fila. No le haces, no le haces. La educación está por encima de todas estas nimiedades y estas trivialidades de la vida. No, gracias. De verdad, de nada. Gracias. Bueno, Julia, ¿pero qué te trae por aquí? Ay, lo del taller de costura, que hace más de un año que lo vendí y ahora me salió lo del impuesto. No, imagínate. Oye, ¿y lo tuyo? No me digas nada, un lío con la fábrica de paraguas. No. Sí, dice el inspector que he vendido más paraguas en tiempo de seca que en tiempo de lluvia. Imagínate. Pues, oye, prepara el paraguas para el aguacero que te va a caer. Prepara el paragu... Eh, perdona, eh, una vez más, me meto lluvia. Sí, no, 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 conversé con él. ¿Usted es la cola de los impuestos para pagar los impuestos, señor? Sí, esta es mi maestra. Sí, usted es el último, ¿verdad? El último, sí, yo soy el último. Pero bueno, vaya, tratándose de una dama como usted, le cedo yo mi impuesto para seguir siendo el último en la vida. Ay, mi amable, gracias. ¿Tiene un cigarrillo, un cigarrillito ahí? No, no fumo, señor, no. Ah, pues sí, es que hay un refrán que dice que no van lejos los de adelante, si los de atrás corren bien. Sí. Se oyen cosas aquí que tientan a risa. Jamás se viste en la carrera de caballo que le den el premio al que llega el último. Bueno, a lo mejor usted cambia de opinión dentro de un momento, amigo, yo lo sé, yo sé lo que lo digo. ¡Cállate vos, che viejo, si no hacemos que hablar papada es que llegaste! ¿Qué te pasa, chico? ¿Y qué te habla, qué? ¿Qué te pasa, chico? ¿Y qué, qué es lo tuyo? Eh, decíme, ¿cuál está, mamá? Lita, saluda, vieja. Ay, perdona, pollo. Es que esto de pagar impuestos me tiene loca. No, imagínate. Bueno, ¿y qué problema es el tuyo? Bueno, es el salón de belleza y el gimnasio. Pero, ¿cómo voy a pagar si tengo más de 10 mil pesos en la calle? Perdón, ¿eh? Cansado de estar aquí esperando. Sí, pero mire, recuéstese la pared, ¿eh? ¿Eh? Que se recueste la pared. Está muy dura. Sí, no, pero con todo y eso, ¿eh? Así que 10 mil pesos en la calle, ¿no? Sí, claro. Óyeme, cóbrale a esa gente, Angelita. Pero, ¿cómo le voy a cobrar, Polo? Mira, la que se peina y ya después que se despeina no quiere pagar. Así que ya tú sabes, te lo quiero de ver. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Y la que utiliza, por ejemplo, el gimnasio, los masajes y el baño de vapor, baja 15 kilos y agarra una agilidad que para cobrarle tiene que echarle atrás un corredor de la Olimpiada. De verdad que sí. ¿Usted tiene el mismo negocio, señor? Dígame. ¿Que si tiene el mismo negocio? No, 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 tengo ni, tengo cigarros. ¿No tiene un cigarrito ahí, no? No, no fumo, se lo diga. Lo que tengo es una amiga mía, una amiga mía, sí, que vaya, tiene gimnasio y tiene, y está loca por salir de ese negocio. No, sí, no, no, no. A lo mejor le da candela un día de esto también. Oiga, señor, ¿cómo va a decir eso? Igual que el de la fábrica de chorizo. Pero qué ganas tengo yo de quebrar en esta ventanilla para no oír tantas pavadas que están diciendo. Hombre, si le molesta la conversación, váyase, váyase, chicos. ¿Y cómo vaya? Si no fue la primera que me había alargado, ¿qué se cree? Sí, claro. ¿Pero qué le pasa a usted, señor, eh? El que llegó primero que entregue los papeles. Ay, qué bueno, por aquí en la rosa. Sí, mira, es la segunda, te salvaste. ¿Ay, yo? ¿Qué, chico? ¿Pero qué ha pasado? Eh, eh, un momento, un momento, señor, un momento. El presidente primero. ¿Qué dice, chico? Usted se para a dónde estaba, chico, a dónde estaba. ¿Qué, qué, qué, qué? Espere que le abren por allí, chico. Pero, ¿cómo por ahí, chico? Sí, vaya por allá, usted tiene que ver. ¡Cola, cola, cola! ¿Cuánto dinero queda? Son, eh, 100 pesos con 90 centavos. Con 90 centavos, ¿está? ¡Ah, mentira! ¿La ventanilla qué trae la ventanilla? Oye, 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 ¿qué te pasa? ¿Tú lo que qué me pasa? ¿Qué te pasa a mí, chico? ¿Pero siento ventanillas? Era mi propiedad, la ventanilla. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah, te estás haciendo el vivo conmigo! ¿Sí? Esto te va a costar a vos la vida, ¿me entendés? ¡Te va a costar a vos la vida! ¡No, no, no! ¡No más! ¡No, no, no, no! ¡Déjame que la hora hace media hora! ¡Media hora, no más! ¡Bien minutos y... ¡No, no, no! ¡Media hora quiero ahorcarlo! ¡Media hora! ¡Ay! ¡Ay! Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso! Bueno, señor juez, ¿qué tal? ¿Cómo está esa salud? Traigo la cita, nada más. Oiga, señor juez, qué susto pasé ayer. Llamé por teléfono a su casa y me sale su señora con que usted estaba en la clínica que le estaban haciendo un trasplante. ¿Y usted no lo creyó? ¡Claro que no! Como a su señora le gusta dar sus bromitas allá de vez en cuando. Pues no se trataba de una broma. Fui al hospital y en menos de media hora me hicieron un trasplante. ¿De veras? Sí, señor. Un callo que tenía en la parte de abajo del dedo gordo del pie derecho, me lo trasplantaron para parte de atrás de la pantorrilla izquierda. Y ahí ni me duele ni me molesta. Y el mismo callo se siente más sabroso porque está al fresco. Bueno, señor juez, pero el roce del pantalón no le produce punzadita. Ah, con el roce del pantalón se pone brilloso, reluciente. ¡Ay, señor juez! A usted le sucede cada cosa como para que no lo olvide. Póngase una molda de 100 pesos. ¿Y eso para qué? Para que no la olvide tampoco. No, no, tengo muy mala memoria ya. Y dígame qué caso tenemos para hoy. Está bien. Una denuncia que hace Patagonia Tucumán contra Tres Patines porque el primero esperaba que le abrieran por una ventanilla y abrieron por otra. ¿Y dónde fue eso? En una oficina donde se pagan los impuestos. Llame a los encartados en ese impuesticidio. Enseguida, señor juez. ¡Patagonia Tucumán y Bandoneón! ¡A la voz de la hora primera! ¡Primera! Si me hace justicia un poco, con eso quedo contento. Pues si no me vuelvo loco y como globo reviento. ¡Protero! Póngale 50 pesos de multa por si acaso revienta aquí para que compre otro globo. Y siga llamando. ¡Cállala! Siga llamando. ¡Ángela Toribia Mercado! ¡A la voz de la luz! Siga llamando. ¡Julia Saltamonte! ¡Presente, señor juez! Siga llamando. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Para mí ha sido una gran satisfacción. Ah, hasta aquí la gente. ¿Qué gente? ¿Por qué usted habla así tan despectivamente? Uno de la banda este, ¿eh? La gente. Esta señorita y este señor. Sí, ¿cuál es el señor? Aquí está, me parece, ¿no? Sí. Y estas son dos señoritas que usted... Sí, claro, desde luego. ¿Usted la conoce? ¿Eh? ¿La conoce? De vista la ropa. De vista, entonces no tiene amistad con ella. Dígame. No tiene amistad con ella. No, ni amistad, ni... Preséntamela. No, no, no tengo que presentársela, señor. Sí. Usted viene aquí acusado, ¿verdad? ¿Acusado yo? Sí, creo que sí. Sorpresa, primera vez en la vida. ¿Pero no me viene? No, primera vez en la vida que usted me lo dice antes de juicio. Ah, sí, antes de juicio. Bueno, entonces vamos, ¿usted me permite que se comience el juicio? Sí, no, por mí le puede dar... En lo que yo voy a tomar café. No, usted no va a tomar nada. Usted se va a quedar ahí. Sin tomar café. Y hágame el favor, mire, yo le voy a decir. Usted, usted se ha fijado como yo vengo a veces, que vengo incómodo, vengo enojado. Sí. Hoy no, hoy vengo contento. Sí. Entonces hágame el favor de no enojarme. Porque si yo me enojo... ¿Te hace daño para que... No, le hace daño a usted. No, yo si me enojo me hace daño para que... No, no, no es mojarse, enojarse. Enojarse. Es enojarse. Ay, esa palabra existe, ¿eh? Sí, existe, sí, existe. Yo, mire, le estaba explicando acá al secretario que yo me hice un trasplante ayer. No me digas. Sí. Sí. Un trasplante... ¿De hígado? No, no, no. ¿De riñones? No, no. ¿Pulmones? De callo. ¿De cuánto? De callo. ¿Y te crees si va a parecer un gallo con un solo polón, chico? No importa, pero no me duele, no rosa con nada. ¿Rosa con la tela? Sí, pero no importa, porque Rosy le da brillo. Ay, sí, y lo pinta con mercuro cromo. Sí. Y parece un rubí. Eso mismo, eso mismo. Muy bueno, tal. Bueno, entonces, ¿podemos empezar el juicio? Sí, no, cuando quiera, puedo meter la mano. Patagonio, usted es el que acusa, ¿verdad? Sí, che, comisario. Acuso con toda la fuerza de mi pampera vida. ¿A quién usted acusa con toda esa fuerza de su pampera vida? ¿Y a quién le decida, tres pacientes? No grite, oiga, no grite, porque aquí no hay sordos. Está bien, señor. Está bien. Controlaré mi temperamento, pero le advierto que si usted no lo castiga, voy a pedir llevar este caso a un juzgado de la Argentina. Usted no puede llevar este caso a ningún juzgado de la Argentina. No lo puede llevar, porque yo no permito la extradición tampoco. No, 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 no se mete en esto. Usted se tranquilito. Pues sí. ¿Qué? ¿Acaso esto no lo permite la ley? Yo no sé si la ley lo permite o no lo permite. Pero usted no lo lleva de aquí a la Argentina porque a mí no me da la gana. Cherejo, pero es que la ley no tiene frontera. Tampoco lo sé, ni me importa. Pero vos sabés que todas las leyes del mundo están basadas en el derecho romano, viejo. No lo sé tampoco. Ah, entonces, ¿se puede saber por qué lo tienen a vos aquí? Si no sabés nada de nada, ¿eh? Estoy aquí porque este juzgado es mío. Aplico la ley como me plazca. Y las multas que pongo son para pagar el sueldo del secretario y de los dos policías. Y lo que queda es mío. Ah, ¿y se puede saber cuánto gana el secretario? Sí, se puede saber. 500 pesos mensuales. ¿Y cada policía? 300 pesos cada uno. Me basta, señor juez. Muchísimas gracias. Secretario. Póngale a Patagonio 1.100 pesos de multa. Señor juez, que se saque la mano de aquí y se está guillando la Napoleón. Se está guillando de Napoleón. En primer lugar. Puedo poner la mano donde me plazca. No, no es así. No, no, no. Esto no es un país libre. Bueno, pero es que ahora ya que usted me está amenazando con que va para la Argentina, yo quiero darle gusto al señor. Se saca la mano de ahí o le pongo mil pesos más de multa. Y ya me la he sacado. Bueno, entonces... ¿Y por qué me va a poner mis 100 pesos de multa? Porque hoy precisamente tengo que pagarle los sueldos al secretario y a los dos policías. Cualquiera tiene un negocio de esto, che viejo. Secretario, me dije que le pusiera... ¡1.100 pesos! ¡1.100 pesos! Muy bien. Dime esto, perdóneme, aparte de esto. Permiso usted de un momentico. ¿Sería? Porque no me deja entrar en sociedad en este negocio contigo. Yo siempre vengo de acusado. Tú me asuelves a mí y lo que hace es que multa a la gente que me viene acusando a mis fiendas. El negocio es... En un año hacemos dinero. En un año. Eso que acabo de decirle al argentino. Sí. Se lo dije porque me dio la gana de decirlo. Pero esto no es un jugado particular. No sé, pero... No, 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 es particular. Mira, mamita, óyeme, nada más que buscando los casos. Mamita, pongo a la bronca y los líos en todos lados. Sí. Y venimos aquí, venimos aquí. Tú, absuelto, mamita, absuelto yo. ¿100 pesos? ¿200? ¿1.000 pesos? Venga, claro. Nos hacemos ríos. ¿Su mamita pertenece al Ministerio de Justicia? ¿A dónde? Al Ministerio de Justicia. No, 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 no. Ella es para organizar la reyerta por la calle. La bronca, para organizar la bronca. Y entonces la bronca llega. Y entonces viene aquí. Acusa, mamita, acusado yo. Absuelto, absuelto y a ver. Y el que viene allá. En aquella banda la que tú tienes que cambiar. 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. Miren, ya le disparaste al argentino el sueldo del secretario y el de los dos policías. Oye, a las dos muchachas disparale el puerto del tuyo, el tuyo. Saca el tuyo. Y un 15% para mí. Un 15% para mí porque te habrá dado la idea. O la idea que te da. O la idea. Mire, Tepatito. Hoy, hoy es un día que yo no quiero enojarme con usted. Sí, ya lo sé. ¿Me entiende? No me esté proponiendo esas cosas. Está bien, haz lo que tú quieras. Eso es una cosa que si yo me enojo, usted va, se acaba el juicio y va a presa. Sí, es verdad. Pero no quiero. Está bien, está bien. No quiero. Baja como tú quieras. Está bueno. Baja como tú quieras. Dígame, Patagonio, ¿de qué acusa usted a Tepatito? Sí, sí, sí. Déjalo, déjalo, déjalo así. Porque a lo mejor por cualquier motivo vas a querer que pague el sueldo de vos. Claro, el sueldo del juicio. Sí, el sueldo mío. Claro. Usted no quiere hablar, ¿verdad? Sí, claro que no quiere hablar. ¿Entonces usted quiere ir para la cárcel? No, che viejo. Bueno, esta es mi hija. Voy a... Ah, bueno. Este señor... No grites, ¿le ha dicho que no grites? Vente, señor. ¡Me está enojando! Mira cómo hizo, mira cómo hizo. Cuando tú me metas el dedo ese en los ojos. Oye, me van a ver... Oye, señor. No llega. No, se le zafa el dedo y me lo dijo. No, diga. ¿Me permite usted ahorcar a Tres Patines solamente por media hora? ¿Ahorcarlo por media hora? Nada más por media hora. Por media hora. Siga hablando, hágame el favor. Usted me parece que lo que dijo ahorita de Napoleón, yo creo que usted está medio... Está bien. Siga hablando. Este señor, Tres Patines, hizo un truco. Ajá. Y la gente que venía para esa ventanilla se paraba en otra ventanilla. Entonces cuando llegaba en otra ventanilla estaba la gente parada en otra ventanilla. Entonces... Vaya preparándose para llamar a la casa de los locos. Momentico, momentico. Está bueno ya. Descanse. ¿Ustedes son testigos, señoritas? Sí, señor juez. Ay, qué linda. Adiós. Adiós, adiós. ¿Qué hizo Tres Patines? ¿Qué fue? El dueto Dalia. ¿Qué hizo Tres Patines que se merezca ser juzgado y castigado? Bueno, a mi modo de ver las cosas, aquello no pasó de ser una broma, señor juez. Una broma de mal gusto. No, que va. Si a mí me dio mucha risa. Entonces usted estima que la denuncia de Patagonia es... está de más. Yo se lo dije antes de que llamara el guardia, señor juez, pero el hombre este estaba hecho una fiera. Ay. Y usted, Julieta, ¿qué opinión tiene del caso? Ay, que podía tomarse prácticamente como una broma. Entonces, ¿usted opina que si yo castigo a Tres Patines, estoy haciendo una justicia digna de encomio? Ay, naturalmente, señor juez. Pero usted se ve que es un hombre magnánimo y que atenderá mi petición de absolución para él. Bueno, le voy a decir una cosa, Julieta. Aquí se hace lo que usted diga. Ay, gracias, señor juez. ¿Y usted Tres Patines qué tiene que decir? Sí que yo no tengo que decir nada. Ha llegado el momento, vaya, en el tiempo del juicio, que no se puede decir nada. Tú lo que tiene que hacer es complacer a las dos señoritas estas. Y eso para terminar. Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Este caso analizado hasta llegar a la esencia no pasa de una ocurrencia o de un chiste bien pensado. Un resonar de clarines mi fallo resultará y el juzgado entregará mil pesos a Tres Patines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!